Hola, muy buenas. Yo soy Javi de la tienda de Más Músculo en Tenerife y bueno, hoy vengo a hablaros un poquito de lo que vendrían siendo los termogénicos ya que a pesar de que es un producto del que se ha hablado muchísimo durante muchísimo tiempo ya, del que tenéis muchísima información y contando todo internet, todas las redes sociales todas las cuentas de muchísimas tiendas de de suplementación, influencers, y un largo etcétera, creo que es un producto del que todavía la gente tiende a confundirse con con su uso, entonces vengo a dar mi humilde opinión como lo usaría yo en caso de utilizarlo, y bueno, sin más a ver, vale, lo primero que debemos saber es que este tipo de productos efectivamente están destinados a la ayuda en el proceso de pérdida de de grasa, pero eso no quiere decir que utilizándolo vayamos a perder a perder grasa, suena a lo mejor un poco un poco contradictorio pero pero es así y en un momento os explicaré el porqué vale, suelen ser productos cuyos ingredientes suelen basarse sobre todo en estimulantes después una serie de ingredientes como pueden ser extractos herbales para ayudarnos en la pérdida de líquidos y otra serie de ingredientes para mejorar el uso de las grasas como fuente energética bien dicho esto, como hace hace unos cuantos segundos os comenté, el uso de este tipo de productos no significa que nos haga perder grasa principalmente porque la pérdida de grasa se va a basar principalmente en tres factores fundamentales que vienen siendo el déficit calórico, es decir deberemos ingerir menos calorías de las que estamos gastando y obviamente estas calorías deberán estar repartidas un óptimo reparto de de macronutrientes, es decir, grasas, hidratos y proteínas luego el entrenamiento es fundamental también, donde deberemos establecer un buen sistema de entrenamiento, un entrenamiento óptimo donde le demos prioridad a los ejercicios de fuerza y no tanto al ejercicio cardiovascular, ya que serán los ejercicios de fuerza los que nos harán durante el proceso conservar la mayor parte de nuestra masa muscular o la masa muscular que tengamos en totalidad luego también debemos tener en cuenta el descanso, no debemos subestimar el descanso ya que un descanso adecuado va a resultar fundamental para que el cuerpo siga realizando sus funciones de forma óptima, lo que posibilitará también que seamos capaces de mantener nuestro rendimiento tanto físico como también como también mental y es algo crucial sobre todo cuando estamos buscando perder grasas, no mantenernos, mantenernos cuerpos vale, dicho todo este repertorio a ver, el uso, cuándo lo utilizaría yo sabiendo esto, damos por sentado, o yo al menos doy por sentado, de que el uso de este tipo de productos debe ser un plus añadido, vale, un plus añadido a un trabajo que debe salir de nosotros, o sea, el trabajo fundamental, el 99% de los resultados va a estar la clave, vale, la clave va a estar en que seamos capaces de realizar de manera adecuada esos tres, esas tres cosas que os venía comentando a nivel de alimentación, a nivel de entrenamiento y a nivel de descanso, si coge a uno de estos tres pilares, uno de estos tres factores, no vamos a conseguir una pérdida, una pérdida de grasa, tenemos que tener también en cuenta que es algo con lo que me suelo encontrar, perder peso no es sinónimo de perder grasa, vale, eso que quede claro, entonces bueno, para no hacer muy extenso este vídeo, ¿cómo lo utilizaría yo? a ver, es que quede claro, entonces bueno, para no hacer muy extenso este vídeo, ¿cómo lo utilizaría yo? a ver, si yo quiero perder grasa corporal, lo primero, lo primero va a ser organizarme bien, tanto a nivel de alimentación, entrenamiento y descanso, vale, una vez yo tenga estipuladas y repartidas, bien organizados, todo, todos esos tres pilares, no creo, vale, no creo que sea necesario comenzar ya la búsqueda de un termogénico, pues los primeros kilos son muy muy sencillos de perder siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien, vale, como deberíamos, como deberíamos hacerlo, entonces, ¿cómo lo utilizaría yo? sabiendo como os dije anteriormente, que es un pequeño plus a un trabajo que tenemos, vale, que tenemos, y lo recalco una y otra vez, un trabajo que tenemos que realizar nosotros, el 99% va a ser prácticamente de un trabajo que salga de nosotros, lo utilizaría quizás para, a la hora de apurar un poquito ese proceso de pérdida de grasa, ese proceso de definición, cuando nos falten a lo mejor, queramos apurar dos kilos, más o menos, queramos apurar algunas semanas más, pues es entonces, ¿no?, el momento en el que yo lo utilizaría, ¿vale?, cuando a lo mejor las calorías ya sea un poquito complicadas, el seguir bajándolas, queramos apurar perder esa última cápita de grasa rebelde, queramos ir un poquito más enchufados de cara al entrenamiento, entonces ese es el momento en el que yo lo utilizaría, la verdad. Ahora bien, venir directamente a la tienda en búsqueda de un termogénico, cuando después no sabemos ni las calorías que estamos ingiriendo, nuestro entrenamiento deja mucho que desear, y a nivel de descanso, pues mira, el descanso son los reyes magos, ¿vale?, pues no lo veo óptimo, no lo veo óptimo porque sinceramente lo considero que va a ser una pérdida de dinero. Yo me he encontrado con muchos casos de personas que compran termogénicos cada dos por tres, ¿vale?, y pasan los meses, pasa un año y más y siguen igual o peor, ¿vale?, entonces eso tiene que, eso tiene que quedar claro. Yo, por ejemplo, si me compro un termogénico, pero después mis calorías están en mantenimiento o incluso están en un ligero superávit, obviamente voy a seguir ganando peso aunque use el termogénico. Si luego mi entrenamiento se basa en matarme a ejercicio cardiovascular, matarme a la cinta de correr, en bici u otro tipo de ejercicio vascular y dejo a un lado los ejercicios de fuerza, pues mira, poco menos que mi composición corporal, a poco que pasen unos mesesitos, unas cuantas semanas, va a comenzar a ser un poquito, un poquito nefasta, ¿vale?, de igual manera, si mi descanso es una chusta, no voy a ser capaz de mantenerme, de mantener mi rendimiento entrenando o en mi día a día. Tú date cuenta que si tu descanso no es óptimo y las calorías ya empiezan a estar bastante bajas, a nivel intelectual, así podemos decir, a nivel intelectual, vas a comenzar a tener algún problema. De igual manera en cuanto a la libido y demás, pues también se puede, se puede acarrear algún tipo de problema. Entonces, bueno, el resumen, para los que no hayáis querido ver todo este tochaco, bueno, pues sería el uso de los termogénicos sí, pero una vez que tengamos bien estructurada tanto la alimentación como el entrenamiento y como el descanso, tener en cuenta que los termogénicos son un plus añadido a un trabajo que tiene que salir de nosotros y tener presente que la pérdida de grasa se va a dar de un trabajo que en el 99% de los casos tiene que salir de nosotros. Es decir, los termogénicos van a suponer en torno a un 1% del resultado final. Entonces, los termogénicos sí, pero sabiendo utilizarlos y no empezar, obviamente, directamente un proceso de pérdida de grasa o de definición, ya con ellos y dejarlos para cuando realmente los vayamos a necesitar. Bueno, así que, sin más, espero que este vídeo os haya gustado. He intentado hacerlo un poquito amén sin ningún tipo de guión ni absolutamente nada. No me gusta, no me gusta realmente hacer un guión. No he grabado los vídeos como me salen. Entonces, bueno, como siempre, intento ser lo más sincero. No creo que encontréis otra persona más sincera que yo. Yo prefiero que vengáis aquí a la tienda por el trato que os doy, por mi sinceridad, por mi transparencia. Y no por venderos media tienda de una vez y que después os deis cuenta de la realidad y no volváis. Entonces, bueno, como os digo, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!